... Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Diván de TG7, ese espacio de entrevista que tenemos a personajes, asociaciones o entidades, como en este caso una ONG, que nacen para ayudar a los demás, nada más y nada menos, que tenemos a la presidenta, a la delegada de Impavi Granada, María Luisa Córdoba, aquí con nosotros, porque nos vas a hablar de esta asociación, y también a una de las voluntarias, a Isabel Mostazo, que a pesar de su juventud, pues lleva prácticamente toda la vida colaborando de una manera directa e indirecta con esta entidad. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, háblanos un poquito, ¿qué es Impavi y cuándo nace? ¿Cómo surge esta entidad? Pues sí, Impavi nace hace 38 años en la Ciudad de México, el brazo social de Centro de Vida Cristiana, la cual a lo largo de los años se profesionaliza y da lugar a integración para la vida. Son dos entidades independientes, autónomas, con un equipo de profesionales, que es totalmente apolítica y a religiosa, y bueno, pues se sigue extendiendo en otros países, como en Estados Unidos, Canadá, Chile y en España. En España, bueno, pues nos encontramos en Granada, Málaga, Almería, Alicante, Motril, Valencia. Acabamos de cumplir 26 años en España y 20 años en Granada. 20 años nada más y nada menos. ¿Y cuánto tiempo llevas tú dirigiendo Impavi y Granada? Pues yo en Impavi y Granada desde el año 2008. ¿Cómo llegas a Impavi y Granada? Cuéntanos un poquito. Bueno, llego a través de... Pues primero comencé en Málaga, en Málaga, y ya por temas personales me vine aquí a Granada a vivir, porque bueno, empecé en Málaga, ahí pues involucrándome en los diferentes proyectos y programas, y ya bueno, pues cuestiones de la vida. Me vine para, bueno, me casé aquí con un gran ajino, me vine para acá, estaba también Impavi en Granada, y aquí pues ya empecé ya pues a, bueno, a involucrarme mucho más. Y lo comentaba antes con Isabel, ¿no? Me decía Isabel que a pesar de su juventud, llevas pues prácticamente toda la vida colaborando, ¿no? Primero en Málaga y ahora aquí. Explícanos un poquito cómo... Sí, bueno, pues yo realmente soy de Málaga, nací en Málaga, y desde pequeñita resulta que mi madre y, bueno, mi abuela también colaboraban con Impavi. Entonces desde pequeñita es lo que he recibido en casa, lo que he conocido, la verdad que para mí siempre era una ilusión cuando íbamos a los repartos, o ayudábamos en los repartos de juguetes, y siempre quería colaborar, ¿no? Y cuando llegó pues mi oportunidad para poder colaborar, después también de aprendernos, pues lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando un montón. Vamos a hablar más adelante del papel tan primordial que es el voluntariado, un voluntariado además muy joven e involucrado con la sociedad, lleno de valores, muy importante, eso dice mucho de ti, Isabel. Pero explícanos un poquito mientras me diga, Luisa, ¿qué labores son las que desarrolláis a través de esta ONG? Muy bien, sí, Impavi, nuestra misión, nuestra labor es ayudar a familias y personas que se encuentran en desventaja social, en una situación vulnerable, en riesgo de exclusión social, y bueno, para ello trabajábamos de una forma integral, para que las familias puedan cambiar y transformar la situación en la cual se encuentra. Para ello pues tenemos tres líneas de programas, tres líneas principales, en el cual pues trabajamos de forma integral, primero desde el programa entrada, que suplimos las necesidades básicas, pues como alimentos, juguetes, ropa, materia escolar, de ahí detectamos que otro tipo de necesidades puedan tener, y lo derivamos a otro programa íntegra. En el programa íntegra son todas las intervenciones psicosocioeducativas. Y bueno, ayudamos de forma integral porque, bueno, trabajamos con cada componente de la unidad familiar, pues en todas las áreas de la vida. Padres, madres, niños, abuelos. Los padres, las madres, los niños, adolescentes, con mujeres. Claro, porque cada edad tendrá más o menos una problemática diferenciada a las otras. De qué manera, explícanos un poquito de qué consiste, cómo se trabaja a lo mejor con una madre y cómo trabaja con ese niño, que ahora con el tema del confinamiento deduzco que tiene que estar más agobiado, si cabe, que en otras situaciones antes normalizadas. Claro, sí, trabajamos desde la inserción sociolaboral, con talleres de inserción a la búsqueda de empleo, la orientación y la proyección laboral, escuela para padres y madres, pues ayudar a los padres y a las madres a cómo mejorar la educación de los hijos, todo el tema de prevención, de conductas destructivas. Ahora un poquito con esta, bueno, bastante con esta situación del COVID, pues esto ha traído como bastantes conflictos familiares y con los hijos, el tema también del uso de redes sociales y para ellos, bueno, pues diferentes talleres, desde escuela para padre y madre, después refuerzo y apoyo escolar también, que lo hemos tenido que adaptar con esta situación de forma todo telemática y trabajo con adolescentes también a través del taller Valorarte, que es prevenir y detectar la violencia de género o cualquier conducta destructiva, pues a través del arte, de música, teatro. ¿Tú colaboras, Isabel, en alguna de estos talleres de curso? Sí, pues justamente colaboro con Valorarte, con esta ayuda, con esta detección y este trabajo en contra de la violencia de género y otras conductas destructivas. Entonces ahí estoy trabajando con los adolescentes, la verdad que, bueno, yo primero recibí este programa, primero he sido de las primeras que ha estado participando en Málaga, cuando comenzó, que estuve aprendiendo muchísimo, a través de teatro, música y todos estos proyectos, y pues ahora me toca a mí impartirlo un poco y compartirlo con las generaciones más nuevecillas. ¿Y de qué manera trabajas con esas nuevas generaciones? ¿Percibes que realmente hay recepción o aceptación a estas iniciativas? Sí, la verdad que, bueno, ahora mismo actualmente estamos llevando este taller con la prevención de diferentes adicciones y la verdad que sí, lo reciben muy bien, están muy... Quieren conocer qué hay detrás, quizás de las cosas que tienen, muchas cosas buenas, como pueden ser las redes sociales, los móviles, pero también saben que tienen algo detrás, ¿no? Y están dispuestos, están abiertos a aprender cómo pueden cuidarse, cómo pueden ser responsables en el uso de estas tecnologías. Lo comentaba antes María Luisa, ¿no? Que quizás sea una de las mayores problemáticas eso, el uso de las redes sociales a raíz de ese confinamiento que ha incentivado y ha motivado que los niños pasen más tiempo en casa y que consuman más redes sociales. ¿Sois conscientes de eso? Lo percibís perfectamente, ¿no? Sí, sí, se percibe y de hecho es muy bueno, por esto el que sea tan actual el tema que estemos hablando, ¿no? Que creo que ha sido muy bueno enfocar en este valorarte que estamos tratando ahora, el enfocarnos en ese tema, ¿no? En tener cuidado, ser responsables con el uso que estamos haciendo. Hoy en día la forma de expresión de los jóvenes, de los adolescentes es a través de estas redes sociales y el uso ha aumentado mucho con todo este confinamiento. Entonces, pues es muy bueno, ¿no? El tener herramientas, ellos aprenden a tener herramientas, a saber detectar cuando quizás lo que hay detrás no es lo mejor o quizás detrás hay algo malo, ¿no? Y aprenden a utilizar las redes sociales como son, una herramienta para hacer el bien y para hacer las cosas mejor. Bueno, esta niña me está dejando anonadada, ¿qué edad tienes, Isabel? 21 años. 21 años, buenísima en todos los sentidos, la verdad que da gusto. Más iniciativas, más cursos, más talleres que estáis llevando a cabo. Pues ahora mismo la escuela para padres, que también estoy aprendiendo, más que dándola yo porque no tengo hijos todavía, pero estoy disfrutando mucho aprendiendo, viendo la visión que tienen los padres y dando también una visión un poco más joven. María Luisa, ¿qué es lo que se le enseña a los padres exactamente en esa escuela de padres? Pues bueno, aquí enseñamos valores, sobre todo valores, educación en valor, cómo poner límites a los hijos, cómo pueden prevenir también cualquier conducta destructiva y sobre todo valores y darle herramienta a los padres a cómo enfrentar cualquier situación de, bueno, pues resolver conflictos familiares. ¿Y cómo se educa a un padre o a una madre que tiene hijos, que entran en conflicto y que esos hijos son conscientes de que, ojo, por la sociedad en la que estamos ahora mismo están protegidos y tú no puedes muchas veces ni siquiera alzarles la voz, ¿no? ¿De qué manera se recomienda encauzar a un niño o a un padre? Muchas veces aprender a llevar a cabo, pues que sepan convivir sin que entren en conflicto los dos, padre-madre con niño. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues aquí sobre todo lo que le ayudamos, le damos herramientas, sobre todo desde el respeto, valores, cambios de hábitos, poniendo una serie de límites y pautas. No sé si habéis observado a raíz del confinamiento, como decía antes, igual que el uso desmesurado de las redes sociales, quizás hay más conflictos entre padres e hijos. No sé si eso lo habéis percibido desde Impavi, ¿tenéis esa sensación? ¿O no? Sí, de hecho sí que lo hemos podido ver y comprobar, claro, al pasar más tiempo en casa, un poco la situación laboral, económica, esto está trayendo más tensión y esto hace que provoque más conflictos, más conflictos, sí. Para pertenecer a Impavi, ser miembro de vuestra asociación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Porque deduzco que tendrán que cumplir una serie de requisitos, no cualquiera puede recibir esa ayuda que vosotros aportáis o sí. Para recibir ayuda de Impavi, bueno, pues primeramente ponerse en contacto a través de la página web, es www.impavi.org o llegándose a nuestra sede en calle Salmos número 9. Ahí pues tenemos un equipo de profesionales, las cuales, bueno, pues le informa a las familias, pues, bueno, se le informa de la documentación a presentar, se le hace un diagnóstico, una valoración y ya dependiendo la necesidad, pues se le deriva a un programa o a otro, ya sea desde el programa de entrada de cubrir necesidades básicas o a intervenciones psicosocioeducativas. Un incremento a la hora de solicitar ayuda, sobre todo en temas de alimentación, sí que habéis percibido, me comentabas que incluso estáis colaborando, que lo hacéis con otras asociaciones u otras entidades como el Banco de Alimentos y que se ha incrementado notablemente el número de demanda de alimentos, ¿no? Sí, así es, bueno, de hecho antes pues estábamos atendiendo aproximadamente unas 28 familias al mes y ahora estamos en 60 familias mensuales. El año pasado, el año pasado pues ayudamos a 300 familias, aproximadamente unas 1.500 personas y lo que llamamos en estos tres meses del año ya vamos por 280, y si siga así el incremento pues nos podemos poner prácticamente pues en el doble. La verdad que ha aumentado muchísimo. Familias que hasta hace unos meses tenían una vida normalizada, no tenían ningún tipo de problema, pero a raíz de ese ojerte, de esa regulación de empleo, de ese confinamiento o COVID, mejor dicho, en definitiva, pues se han visto abocados a solicitar vuestra ayuda, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, familias que, claro, teníamos un perfil de familia en riesgo de exclusión, debido a, bueno, pues esta crisis sanitaria y económica nos están llegando familias que pues estaban prácticamente normalizadas, están normalizadas y claro, al quedarse sin empleo, muchos pequeñitos negocios que han cerrado, que no han podido salir adelante, pues claro, pues ahora vuelven a una situación precaria y son familias que están entrando en una exclusión social. ¿Qué aprendes tú también de esto, Isabel? Pues viendo, ayudando, en definitiva, participando de manera voluntaria, pues en ese, por ejemplo, reparto de alimentos que hace poco habéis estado colaborando con el Banco de Alimentos y habéis repartido no sé qué cantidad más. 20.000 kilos de alimentos. 20.000. ¿Qué es lo que aprendes tú de esto? ¿Qué te aporta? Pues, bueno, principalmente valores. Te aporta muchísimos valores, te aporta mucho la conciencia, ¿no?, de dónde estamos viviendo y el privilegio que tenemos mucho. Hay muchas personas que, pues, no puedo ayudar, no tengo los recursos o no tengo quizá el tiempo, pero siempre hay una forma de ayudar, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta. Sí puedo ayudar, sí tengo a lo mejor el tiempo, sí tengo los recursos y puedo darlo, ¿no? Y te ayuda a comprender lo, pues, bueno, el privilegio que es cada cosa que tenemos. No sé si tienes amigos dentro de Impavit, me imagino que sí, habrá un grupito de amigos, pero también tendrás amigos fuera de Impavit. ¿Qué te dicen? ¿Has conseguido llevarte alguno a la asociación, a la entidad que participe contigo? Sí, sí, siempre soy la pesada de, oye, que tenemos, bueno, recuerdo el año pasado, por ejemplo, tuvimos una carrera solidaria y ya era yo la pesada, oye, ¿qué hacéis el domingo por la mañana? ¿Os queréis venir a una carrera? Sí, la verdad que, pues, me gusta mucho invitar a mis amigos, ayudar a otras personas que lo conozcan, porque personalmente creo que reciben mucho. Estás dando, pero reciben mucho más de lo que dan. Entonces, me encanta invitar, hay muchos amigos míos que si me ven, pues, saben que han venido muchas veces conmigo, que los he invitado en muchas ocasiones. ¿Percibes que la juventud es cada vez más activa para iniciarse en asociaciones como esta? O quizás, a lo mejor, pasan de páginas y dicen, ahora mismo conmigo esto no va. ¿Qué sensación tienes tú? Yo tengo una sensación de que cada vez estamos más dispuestos a ayudar, estamos más conscientes, ¿no? Y nos gusta más ayudar y nos gusta más disfrutar, pues, este tiempo que tenemos como jóvenes, ¿no? Y écharle ganas y esta energía que tenemos también. Yo sí creo que están haciendo una generación más dispuesta a ayudar. La pandemia ha hecho mucho daño, todos lo sabemos, ha causado muchas pérdidas, familiares, personales, en el sector de la hostelería de las pymes, en definitiva, para todo el mundo, pero también ha ayudado, ha ayudado mucho, ha sacado ese lado positivo. No sé si también lo habéis percibido, María Luisa, a través de la asociación. Sin Pavi tiene ahora más voluntarios que antes o no. Sí, la verdad que esto ha causado un impacto en la sociedad y se han vuelto las personas más sensibles, más solidarias y nos han llegado, pues, muchísimos más voluntarios que nos han visto así desbordados, ¿no? Como canalizamos, ¿no? Toda esta demanda de voluntariado. La sociedad muy involucrada a todos los niveles, tanto de voluntariado como empresas, entidades, que se ha involucrado muchísimo con Impavi. Bueno, esta Navidad, nada más y nada menos, también hay que decirlo, esa entrega de juguetes a los más pequeños quizás sea el perfil más agradable, ¿no?, de la asociación, el más agradecido también muchas veces, ¿no?, porque no hay nada como la sonrisa de un niño. Háblanos de esa iniciativa, la de entrega de juguetes, que lleváis muchísimos años realizando, también me comentabas que no ha sido solo con motivo de... Sí, efectivamente, llevamos 20 años en Granada con la operación Reyes Magos, y en el cual, bueno, pues, hacerles felices a estos niños y niñas con entrega de juguetes, con una fiesta que este año un poco la hemos tenido que, bueno, pues, que modificar un poco por la situación, pero sí han tenido un día muy especial, donde se le ha podido hacer entrega de juguetes, de mano de los Reyes Magos, una fiesta, han tenido, pues, bueno, se le han entregado golosinas, y hemos podido entregar, pues, prácticamente unos mil juguetes a 300 niños y niñas, y ha sido, bueno, es algo muy gratificante, y después de todo, pues, todo el año tan complicado, y con los niños de verdad que han demostrado ser unos campeones, unos valientes ante esta situación, y con el confinamiento fue, pues, bueno, como el broche de oro, ¿no?, ahí a comenzar el año. Y broche de oro el que habéis recibido hace poco, pues, entre otras muchas... Pues, la plataforma, en definitiva, de voluntarios, pero, bueno, tú lo has ido a recoger como representante de esa plataforma, por la labor que habéis desarrollado en Comiable, ¿eh?, luego una labor totalmente altruista y desinteresada, en favor de los demás, esa bandera de Andalucía al voluntariado, ¿no?, háblanos un poquito de cómo ha sido recoger ese premio, ese reconocimiento que os ha otorgado la Junta de Andalucía, pues, en conmemoración de ese 28 de febrero, de nuestro Día de la Comunidad. Pues, la verdad, fue un día muy emotivo, con mucha ilusión, fue, pues, recoger ese premio, bueno, en reconocimiento al voluntariado y a la labor tan importante que siempre realiza el voluntariado, pero sobre todo en este año que se ha podido ver, ¿no?, como han estado en primera línea de batalla, supliendo sin miedos ninguno y, bueno, y ayudando a las personas más necesitadas. Entonces, ha sido un impulso, ¿no?, para todo el voluntariado y para todas las entidades sociales que hemos estado ahí en primera línea, ¿no?, de batalla y siempre recibir un premio es algo que motiva mucho y, pues, de mucha alegría, la verdad. Un empujoncito más que siempre bienvenido, ¿verdad?, una seña de gratitud. ¿Quiénes conforman la plataforma? ¿Cuántas entidades ONG estáis en esa plataforma de voluntariado de Granada? Se las formamos 70 entidades de diferentes colectivos, diferentes ámbitos, de discapacidad, salud, medioambiente, de exclusión. Las relaciones son buenas a nivel con otras instituciones, diputación, ayuntamiento, ¿sí, no? Sí, muy buena la relación, sí, sí, y además que colaboran bastante tanto con la plataforma como con Impavis. Recibimos bastante apoyo de las diferentes administraciones públicas, sí, sí. Aquellos que quieran ayudar de una manera u otra, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Pueden entregar juguetes? ¿Pueden entregar alimentos? ¿Pueden ser voluntarios, como es el caso de Isabel? Ahora que terminaré contigo. ¿Cómo podemos colaborar con Impavis? ¿Dónde tenemos que dirigirnos? Estáis en La Chana, tenéis ahí un local, ¿no? Pero me imagino que las redes sociales las tendréis activas. Cuéntame. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web, www.impavis.org. En Facebook estamos en Impavis España, en Instagram también. Y pueden colaborar, pues bueno, ahora mismo como tenemos tantísima necesidad, desde aportaciones económicas que quieran aportar y apoyar, ¿no? Bueno, los diferentes programas o en especie, trayendo donaciones de alimentos, de juguetes, materiales escolar o, bueno, pues siendo voluntario y voluntaria también, claro que sí. Bueno, una compañera nuestra, Patricia Vázquez, que hay que renderle un homenaje, compañera de un medio de comunicación de aquí. Se ha pasado todo el confinamiento bordando muñequitas, que yo se las he comprado a mis niñas, y luego todos los beneficios que le ha reportado lo ha entregado, ¿no? Al final es conocer, involucrarte de alguna manera, ¿no? Y participar, pues sabiendo de la manera que tú puedas hacerlo, ¿no? Bien a través de los medios de comunicación, a través de esta iniciativa como hizo Patricia, en Comiable también. Y, bueno, invitar a esa juventud, aunque da igual, ¿no? Al final la edad no importa, lo que importa son las ganas y invitar a esa... Sí, pues yo sinceramente me repito, ¿no? Creo que es un privilegio y que ganamos mucho más de lo que damos, cada vez que tenemos esta oportunidad de colaborar y de ayudar. Y que todos tenemos alguna forma, todos tenemos alguna... Ya sea tiempo, ya sea pues un dinero, quien lo tenga, ya sea incluso capacidades, siempre hace falta alguien que pueda echar una mano. Bueno, pues desde aquí, desde TG7, ya sabéis que podéis contar con nosotros para lo que podáis, que nosotros es lo que queráis, mejor dicho, que nosotros es lo que podamos. Os vamos a ayudar de una manera directa e indirecta, a través de diferentes formas que lo podemos hacer, a nivel personal o a nivel, ya te digo, de medio de comunicación, os hacemos esa... Pues nos ofrecemos para ello. Ha sido un placer, de verdad, encontrarme con gente tan maravillosa como vosotros, con una asociación, desde luego, tan estupenda. Y, de verdad, Isabel, me ha dejado sorprendida, tanto Isabel como tú, pero sobre todo por la juventud, ¿verdad? Y las ganas que se le ve, esas ganas a Isabel, que me imagino que reflejará el voluntariado de la asociación. Así es. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Encantada. Pues nada, señores, nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene con entrevistas tan estupendas, pero no mejores que las que hemos tenido hoy. Les esperamos en TG7. de no leant custody. TG7. De no leant там estupendas, de no leant. De no leant. ¡Oh! De no leant. Gracias por ver el video.